Randy Arosarena, la explosiva estrella de los Tampa Bay Rays en el mundo del béisbol. Hay jugadores que simplemente brillan con una intensidad inigualable, y Randy Arosarena es uno de esos astros que ilumina el diamante con su talento y pasión. Su reciente actuación en el juego contra los Kansas City Royals lo confirma, consolidándose como una verdadera fuerza en el equipo de los Tampa Bay Rays. Con solo 8 segundos restantes en el juego, Arosarena nos regaló una emocionante jugada al conectar un triple impresionante, su segundo del año. Ese lanzamiento fue simplemente fenomenal. Un elevado fuerte hacia el jardinero derecho, Dairon Blanco, que dejó a todos asombrados y de pie. La velocidad de salida de 101.3 millas por hora y el ángulo de partida de 27 grados demostraron la contundencia y el poder detrás de cada swing de Arosarena. Pero ese triple no fue su única hazaña en el partido. Arosarena también conectó dos sencillos, demostrando su consistencia en el bateo y su capacidad para mantenerse encendido en llamas en el plato. Su desempeño ofensivo ha sido una verdadera pesadilla para los pitchers rivales, ha hecho una diferencia significativa en el equipo. Con cada juego, Randy Arosarena se destaca como un verdadero candidato a MVP. Su versatilidad y habilidad para conectar con poder han hecho que su equipo cuente con él en cada turno al bate. Pero su impacto no se limita solo al aspecto ofensivo. Arosarena es también un jugador versátil en el campo, capaz de desempeñarse en diferentes posiciones con agilidad y destreza. Su rapidez y astucia en los senderos son un arma adicional que agrega valor a su juego. Arosarena no solo es un bateador formidable, sino también un corredor hábil que sabe cuándo robar bases y avanzar de forma inteligente. Su capacidad para moverse en las bases ha generado oportunidades adicionales para su equipo y ha sido un factor clave en su éxito. Pero más allá de sus habilidades físicas, Randy Arosarena es un líder nato. Su actitud en el campo y su dedicación para dar lo mejor de sí en cada jugada inspira a sus compañeros de equipo. Su energía y pasión contagian a todos a su alrededor, creando un ambiente de unidad y determinación dentro del dugú de los reyes. La travesía de Arosarena en el béisbol ha sido impresionante. Su historia de vida, que lo llevó desde Cuba a las grandes ligas, es una inspiración para muchos. Su lucha y perseverancia han sido recompensadas con el éxito en el diamante y hoy en día se ha convertido en una figura emblemática para los aficionados y una fuente de orgullo para su país de origen. En conclusión, Randy Arosarena es una verdadera estrella en ascenso en el béisbol. Su actuación en el juego contra los Kansas City Royals es una prueba más de su poderío y habilidad en el campo. Con cada swing, cada corrida y cada jugada, Arosarena se afianza como una fuerza dominante en los Tampa Bay Rays y un posible candidato a MVP. Su versatilidad, liderazgo y pasión por el juego lo hacen destacar como uno de los jugadores más emocionantes y prometedores de la liga. A medida que sigue forjando su camino hacia la inmortalidad en el béisbol, todos los ojos están puestos en el misil cubano y en las maravillas que seguirá mostrando en el diamante.